yo empecé un emprendimiento y eso yo me volví hermético también preguntan usted qué hace yo nada porque yo tenía claro para dónde iba sé que hace no nada y por qué pues porque ya todo está hecho ya que perece no poder saber cosas y ya entonces la gente dice es tan raro o sea que no hace nada y es verdad y hoy en día me preguntan a veces que no yo creo que la gente es como de mala leche que vaya usted qué hace y le digo no nada yo no pereza hacer cosas porque es que ya hay tanta cosa hecha y desde que yo comencé yo no hablaba con colombianos de hecho en mi casa yo llegaba y yo nunca conté lo que yo hacía yo nunca y nunca cogí amigos a decirle usted qué opina usted qué piensa nada usted no piensa no piensa sobre lo que yo estoy haciendo yo desde el comienzo me blindé sobre eso yo desde el comienzo y es clave jamás yo lo hice para comer usted jamás puede cantar para ayudar a su mamá o para comer no sé si me entiende para comprar una casita para mi mamá nada que ver o sea si usted canta es porque va a cantarle al mundo entero sin esperar y quiera que le pague sin esperar que le pague yo creo que esa es la mejor forma de impactar el mundo y y y y y y y y